Mi gente estaba en peligro, pero ya no estoy en peligro. ¿Por qué no estás en peligro? Porque viniste a esta taquería. Mi bendición. Mi bendición, aquí entramos, vamos a ganar con el grupo a Marcos. El cherry de chocolate. El cherry de chocolate. Y ya como todos me dicen en los comentarios, ¿Por qué no sacas a tus securities? Y que no te sacas a tu puta. Si tengo securities, pero yo no he querido sacarlos en las redes sociales, ¿verdad? Pero ahorita, pues aquí sí los vamos a sacar, ¿verdad, grupo a Marcos? Sí, pues es que me abarcaste a mí, yo te hablé a ti. Yo soy el cherry, te marqué y te dije que se ocupaba. Llegó desde ayer a avisarme a la casa de en pleno envío. Que se bajen. Que se bajen ya los dejen. Ya están enteros. Porque ven que siempre hemos... Sí, 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 sí. Oye, este... Estamos muy grandes, yo y nadie. No, 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 aquí es todas tres, sí, que es... Profesionales grandes, aquí es... ¿Por qué no teníamos los dejen? Abre la puerta los muchachos, vamos a invitar para acá a comer. Vamos a comer. Gracias, muchachos, pasen. Gracias. Gracias. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Acá viene a ver como va a ser la mucherita A ver, la vamos a pegar La vamos a pegar Y es que no vamos a pegar Uy, venga Que no se la llame, que pacor No va a tirar huevo usted No va a tirar huevo usted Jajaja Deme... Tres días al pastor por favor Vean muchachos sin miedo Vénganlo si quieres No, 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 no No, no, no No, 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 no Muy amable Que le distrae a la gente que es los fans de todas Que me comentaban Hey, Luis, por que no sales Aquí también vamos bien preparados Para lo que pueden hacer Porque los huevos, huele Cuando tiran huevo, huele Yo siempre hago mis beauties Pero nunca los hago en mis libros Ustedes son allá 5 o 6 o 6 o 5 Incluso en Corilla Sí, se comunican con un radio Hay una pendiente ahí Pero ahora, pues la gente lo está pidiendo Decir que vamos a sacar Porque hay que sustituir Yo compro Yo compro ¿Veo bien? Vamos a ver Todo en todo Una camioneta ahí No era para poner un cantado No, no Todos van a apuntar Las clases Pero no las apuntaron bien A ver si no las apuntaron bien Pero lo que pasa es que estamos en peligro No, pero ya no estamos en peligro No, ya no estamos en peligro No, ya no estamos en peligro La última vez la apuntaron Pero no con aire Y llegamos al destino Sí, llegamos Nosotros vamos a comer Los tacos Nosotros vamos a mostrar Lo que se van a poner los ciclones ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No hayan estado malditos ¿Qué se comerían? ¿Qué se comerían? ¿Qué te comiste tú? No me he pulido un paquito Y me quedé con... ...se quedan... ...se quedan... ...se quedan... ...se quedan...se quedan Aquí hay de todo, aquí hay de todo ¿Como se llama? Un machinago Si vende un machinago Si, mojarras de todo De todo hay aquí Siete mares Chéquale, ¿qué está pasando ahí? Chéquale, como que ya miren esa canción Acá estoy muy cansado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo está por allá? Ya está prendida la Mercedes Ya está prendida Ya está prendida A la hora que quiera para atrás ¿Todo bien? Recomendado aquí Bendición restaurante aquí Vamos, ya, ya, ya Vamos A ver, como está ahí la cocina Todo bien, todo bien Queda bien A ver puedes, que vea bien Tanta en marabra Yo no soy cual de estos buenos Yo vine a Estados Unidos a... Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaah 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 Aaaaaah 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 Aaaaaaah